Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento de ahí Moreno. Vamos a ver este sorprendente caso. Y ahora vamos a la ciudad de Lowell, allá en el estado de Arkansas, donde un policía de la patrulla de caminos de Arkansas, un state trooper, intenta una detención de un auto que venía a más de 120 millas por hora. Vamos a ver este tremendo caso y esta manobra pit. Vamos a verla, veamos. Vamos a ver. 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 Número 2 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Have you just been drinking? Do you take medicine or anything? No, I was, um, I was going to be in Missouri to do a... Do you have an idea in here? Yeah. Oh, yes, yeah. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.